Música Vendes tu pelo de oro y podrías comprar Más de 20 ciudades y algún que otro mar El tiempo no pasa, si no pasas de largo Y te sientas conmigo, de pronto ya no hay ruido El humo cubre tu mirada, el carbón calienta En mi boca sabor manzana menta El humo cubre tu mirada, el carbón calienta En mi boca sabor manzana menta Tú y yo sonriendo entre tanta gente Para amar en este mundo hay que ser valiente Solo tú, tus detalles alumbrando mi mente Para amar en este mundo hay que ser valiente Hay que ser valiente Algo diferente Valiente y diferente Valiente es sin duda Eduardo Barbero Valiente porque nos presenta ese trabajo Pues tras años dedicado a la música Colaborando con muchísimos artistas Y diciendo Espera, deja que te diga lo que tengo que decir Ese es el nombre de su disco Deja que te diga Y este próximo fin de semana vamos a tener el placer de poder Escucharle en directo, vivir su música en un sitio de más estupendo Ya saben que somos fans Que es Mípica en Miraflores Vamos a saludar ya a Eduardo Barbero Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, Sonia Muchísimas gracias Qué placer Por el recibimiento Nada, un placer hablar contigo Y que nos digan lo que nos tengas que decir Porque me encanta ese nombre para el disco De deja que te diga Un poco con esa sensación también De es mi momento y yo quiero también expresarme Exactamente, yo creo que deja que te diga Es como un pedir permiso al público Un hola que tal para podernos expresar Y para poder contar nuestras historias Nuestras vivencias a través de la música Que es la que nos salva y la que nos guía siempre Historias y vivencias Me gusta mucho porque la música es verdad Que muchas veces nos habla de historias de amor De desamor Pero la vida es mucha Y entre esas muchas historias que tú tienes que contar Por ejemplo también De tu viaje como voluntario a Kenia con 18 años También encontramos parte en este disco ¿No? Historias muchas Claro, hay vivencias Vividas desde el corazón Como esa experiencia con 18 años Yo no había salido de España nunca Y necesitaba vivir algo especial Y me fui allí a Kenia Con la tribu Masai Yo como amante de la música negra Del soul, del jazz También quería conocer la raíz Y allí viví el gospel Y ese tipo de música Desde la manera más pura Y más racial Y la verdad es que Es una de las historias más bonitas Y Charcos Que es la canción del disco Que habla de esta canción Es como las sensaciones que viví allí Y un poquito también crítica a la sociedad De todo lo que estamos viviendo Y un poco el poder de la economía El arte, la cultura Charcos Pero ese no ha sido el primer single Vamos a ir a los temas Que ya han salido como single Aunque todos ellos los encuentran En Deja que te diga Comenzaste con India En el que además también tuviste Otra vivencia ¿No? Esto es como la pescadilla Que se muere de la cola Porque cuentas y a la vez Van surgiendo nuevas historias Me encanta porque Viendo tus redes sociales Decías Es que tocar India En un piano De 1862 A la orilla del agua Ha sido como un sueño Háblame de India India Ha sido absolutamente Un sueño Realizarlo India Habla de una historia Que tuve con Con una bailadora Además Que parecía una India Ella Y Fue una historia Especial Bonita Y poder Llevar un piano Del 1882 A la orilla del agua Y verte Contando tu historia Es una pasada ¿No? Es una pasada Porque he contado Con artistas muy importantes En este trabajo Como Como son grandes artistas Como Dani Reus Carolina García En el vídeo Bastian Iglesias Javier Pascual Que han hecho un trabajo Precioso Y bueno Es una primera propuesta Con todo el cariño Y con ganas De contar Y dejar que me digan Dejar de decir La verdad Un poquito a poco Bueno Artistas con los que tú Has colaborado Y algunos también Han colaborado contigo Tú has estado También A la estela de Estrella Morente De Pitingo De Juan José Suárez El paquete El paquete De Enrique Heredia El Negri De Soledad Jiménez Por ejemplo También ¿No? Sí La verdad Es que Yo creo que Para estar delante Primero hay que estar detrás Y he tenido La suerte Y la fortuna De trabajar Como corista Trabajo como corista Para muchos artistas Pues pertenezco A Gospel Factory ¿No? Que es el coro moderno Más importante Que tenemos en este país Y con ellos Y de manera individual Pues he trabajado Con muchísimos artistas Y ahora que estoy Con mi propuesta discográfica Con mi primer trabajito Pues la verdad Es que me estoy encontrando Con un apoyo Por parte de artistas De esa talla Que para mí Es un sueño Y es un placer Porque te abren camino Y te ayudan a seguir ¿No? Es un lujo Su humildad Y su grandeza ¿No? De todos ellos Que has nombrado Es una pasada De hecho Con Pitingo Has grabado dúo Y todo O sea que Ese apoyo ¿No? Que te pueden dar Y también ayudar En esos primeros pasos Primeros trabajos Es importante Sí La verdad es que Pitingo Siempre ha estado pendiente De mí Con muchísimo cariño Y me ha apoyado Y me ha ayudado Y bueno El detallazo Que ha tenido En este Mi primer disco Yo Para mí es un sueño De hecho realidad Porque yo con 14 años Cuando salió él Con Soulería Yo que Que soy un amante De la música negra Y del soul De pronto para mí Eso fue Una pasada Una referencia Y tenerle en este primer trabajo Y que me haya apoyado De esa manera Para mí es un sueño La verdad es un sueño Pues soñar Seguro que nos va a hacer soñar muchísimo Eduardo En este próximo concierto Que va a ser el fin de semana El sábado A las 7 de la tarde Vamos a poder verla En Mípica En Miraflores En Miraflores Y nos va a poder Bueno pues interpretar Ese tema india Diferente Con el que empezábamos Que es Bueno también marca Esa línea Diferente Nunca mejor dicho De Eduardo Barbero Con la que quiere decir Oye Déjame que te diga Que vamos a pasar Un buen rato seguro Este sábado A las 7 En Mípica En Miraflores Ya saben que es un sitio Maravilloso Que ayuda A que surja la magia Como va a ser también Este próximo concierto Y que bueno Pues para asistir A través de su Facebook Del Facebook De Mípica En Miraflores Porque se cumplen Todas las medidas Con los aforos Etcétera Y hay que reservar Para poder disfrutar De Edu Barbero Con quien ha sido Un placer hablar Eduardo Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Y nada Quiero que invites tú A la gente ¿Por qué no perdes El concierto en Mípica De este fin de semana? Bueno Os esperamos allí Sabéis que hemos pasado Unos momentos difíciles De muchísima incertidumbre Y ahora tenemos la oportunidad De poder expresarnos Y bueno Vamos a estar allí Con Antonio Sánchez Cómo no decirlo De la familia De Paco de Lucía Y con Juanito Carmona De la familia De Quetama Y vamos a hacer ahí Un acústico bonito Al aire libre Con arte Y siempre desde el corazón Y con ganas De que pasemos Un ratito bonito Así que allí Os esperamos A todos Por favor No faltéis No hay que faltar Eduardo Barbero Gracias Un besazo Y hasta pronto Un beso grande Gracias Sonia Altas horas en la noche Y no dices nada Asomada al balcón Lo único que se escucha En la calle Es el sonido De la sin razón Onda Cero Onda Cero